Este hecho violento que se registró en la calle San Luis, esquina 27 de febrero, en esta ciudad de Santiago, cuando el cabo de la Dijeset, Francisco Montero, intentó cumplir con su deber, procediendo a multar a los dos individuos que violaban la ley de tránsito. Estos dos, conduciendo en vía contraria, donde rápidamente le emprendieron a golpes a la gente. Yo vendía en vía contraria, yo lo mandé a parar, a ponerle un ticket y me entran a golpes. ¿Dos? ¿Un grupo? Dos. Personas que en ese momento transitaban por el lugar, explicaron lo ocurrido. Un botellazo, porque le dieron al AME y el tipo de motor, y es una falta de respeto, ¿usted no me entiende? Entonces, tiene que resolver ahí. El agente Montero siempre dirige el tránsito en el lugar, por lo que ya es conocido por personas que transitan por esa vía, mientras que los dueños de negocios califican a los agresores como personas con un perfil sospechoso. Ay, sí, una le dio a usted ese hombre. Sí, que lo paró, porque usted sabe. Ah, pues vino uno y le dio ahí. Fueron dos motoconchos que le caían a golpes, porque ellos salían en vía contraria. Y él lo paró, solamente le pidió su documento y ellos le entran a golpes. Estos dos individuos, señalados de cometer el hecho, fueron detenidos por una multitud, donde posteriormente fueron apresados por una patrulla de la Policía Nacional. Para Hoy Noticias, Onelio Domínguez.